Estamos en Viu. Buen día a todos. Espero se encuentren muy bien. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre de la Alianza del Pacífico a esta tercera sesión del seminario, cómo aprovechar este mecanismo de integración regional en materia de comercio de bienes. Hoy nos acompañan dos expertas negociadoras de Chile que nos hablarán sobre el tema de facilitación de comercio y el de obstáculos técnicos al comercio. En primer lugar, quiero presentarles a Andrea Cerda, jefa de la División de Acceso a Mercados de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, quien estará hablando del tema de facilitación de comercio. Y también nos acompaña Carolina Ramírez, que ella es jefa de la División de Asuntos Regulatorios, también de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, a quienes damos la más cordial de las bienvenidas. Andrea, te cedo la palabra para que puedas comenzar en esta sesión del seminario. Gracias, Elena. Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en esta jornada, ya es la tercera jornada, en el marco de esta serie de talleres, para mostrarles algunos de los contenidos del protocolo de la Alianza del Pacífico, y en particular a aquellos que, a los que se pueden acercar los operadores comerciales, en el fondo, para el mejor aprovechamiento y utilización del acuerdo comercial. La parte que me toca a mí presentarles está asociada con el capítulo de facilitación de comercio y cooperación aduanera. Es el quinto capítulo en el protocolo comercial del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. Voy a compartir una presentación para ir guiando la conversación. Ustedes me cuentan si la ven correctamente. Ahí ya debiera estar la pantalla compartida. ¿Sí? Sí, todo bien, Andrea. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias. Bueno, como les comenté, el capítulo de facilitación de comercio y cooperación aduanera forma parte del protocolo de la Alianza del Pacífico. Es el que incorpora disposiciones en materia de facilitación de comercio y también de cooperación aduanera. Voy a, en la presentación, a hablar como en cuatro grandes líneas. El capítulo propiamente tal, cuál es el origen de las normas que están contenidas en el protocolo de la Alianza del Pacífico, desde donde se inspiran, desde donde vienen. Voy a hablarles un poco también del comité, del capítulo, que es el Comité de Facilitación de Comercio y que tiene, cuya información está alojada en el sitio web de la Alianza y de qué tipo de cosas de utilidad pueden encontrar en el trabajo que desarrolla este comité. Y, además, voy al final a agregar alguna información de dos instrumentos específicos que están contenidos, son parte de los compromisos de la Alianza del Pacífico y que son de particular importancia para los operadores comerciales, porque son instrumentos que les permiten acceder directamente de los beneficios del protocolo y que tienen el propósito de hacer más fluido el comercio entre los países de la Alianza. Por una parte, la ventanilla única de comercio exterior, cada país de la Alianza del Pacífico tiene su propio mecanismo, su propia ventanilla única que concentra los trámites de operación y exportación, y de las figuras de operador económico autorizado, que son operadores acreditados por las aduanas de los países partes, que también cada país de la Alianza del Pacífico tiene sus procedimientos y beneficios y ventajas a las que acceden estos operadores, pero que en el marco de la Alianza del Pacífico también hay un ejercicio de convenir de que los operadores autorizados por cada una de las partes puedan obtener beneficios también en los socios de la Alianza. Entonces, como les comento en primer lugar, quisiera comentarles brevemente cuál es la inspiración del capítulo de facilitación de comercio y cooperación aduana del protocolo, tal vez en el protocolo lo más relevante respecto de otros instrumentos jurídicos que vinculan a los países de la Alianza en esta materia, es que se incorpora una sección, la primera sección A, que la vamos a ver en detalle en la lámina a continuación, pero que tiene el foco en las disposiciones o las medidas que llamamos de facilitación de comercio y que tienen o reflejan un poco los compromisos multilaterales en la materia que están en el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, el AFC, Acuerdo de Facilitación de Comercio, que es el último gran acuerdo multilateral que entró en vigor el febrero del año 2017. Las disciplinas de la sección A del protocolo de la Alianza están inspiradas en el fondo en las contenidas en el acuerdo de la OBC, que es un acuerdo en el que participan todos los miembros, más de 150 países, toman esas disposiciones, las incorporan como obligación, como compromiso para los cuatro países de la Alianza y también las expanden y en el caso, por ejemplo, de los compromisos de ventanilla única y operador, hacen o establecen disposiciones concretas para hacer el trabajo técnico que se requiere para que cobre en vida estas herramientas. El acuerdo de la OBC, como les comenté, es el acuerdo más reciente, global, en la Organización Mundial de Comercio. También este acuerdo se construye sobre la base de obligaciones previas, obligaciones también contenidas en la OMS misma, en el GAT, suscrito en el año 47 ya, que tienen que ver con las formalidades, en los procesos de importación, importación y tránsito, los requisitos, los procedimientos, los costos asociados, tienen que ver también con la libertad de tránsito, eso está contenido en el artículo 5 del GAT, y tienen que ver también con la debida publicación, transparencia de las normas, que refiere concretamente a que los operadores comerciales deben tener cómo acceder a las leyes, a los reglamentos, a los procedimientos administrativos, deben estar accesibles por medios, en el fondo, que los pongan a disposición del público, de manera de que las personas, los operadores comerciales, puedan conocer, en el fondo, cuáles son los requisitos que deben cumplir para exportar, para importar o para que sus mercancías pasen en tránsito por los países. Las normas básicas en esas materias están contenidas en los artículos 5, 8 y 10 del GAT del 94. El acuerdo de facilitación de comercio de la OMC también toma como base y desarrolla normas, en el fondo, contenidas o desarrolladas en el marco de la Organización Mundial de Aduanas. Otro set de normas que han sido desarrolladas a lo largo de mucho tiempo por los miembros de la OMA, en el contexto de esa organización internacional, y que se incorporan a la OMC en este instrumento jurídico. En el cuadro de la derecha verán los artículos del acuerdo de facilitación de comercio, en el fondo, que de alguna manera están incorporados al capítulo propiamente tal de los que han suscrito los países de la Alianza del Pacífico, y solo para, en el fondo, señalar la importancia que tiene de que se van, de alguna manera, estos compromisos construyendo sobre la base de compromisos previos. La idea es construir, es como ir construyendo una torre, en el fondo, sobre la base de compromisos que tienen un consenso internacional más amplio y agregando elementos que permitan o que faciliten su implementación, su operatividad, y para que efectivamente las operadoras comerciales puedan hacer uso, en el fondo, de los instrumentos y los beneficios. Está, por ejemplo, las normas de publicación, tienen su reflejo en este acuerdo multilateral con un grupo de bajos países, las normas que tienen que ver con el despacho de las mercancías, que en el caso del protocolo de la Alianza del Pacífico, está separada en varios artículos, tienen su reflejo en el artículo 7 del acuerdo de facilitación de la OMC, que refiere de manera más amplia a todo lo que tiene que ver con el despacho de las mercancías, las ventanillas únicas de comercio exterior, las normas sobre la revisión administrativa de los fallos que afectan el fondo de operadores comerciales, o sea, el derecho que se tiene a que una decisión, una resolución, un fallo, sea revisado por una instancia administrativa y, normalmente, también por una judicial, las sanciones ante infracciones de las leyes aduaneras, y también las resoluciones anticipadas, que son un mecanismo, ya se trata de un mecanismo concreto, que es de utilidad para los operadores comerciales, para que tengan cierta certeza cuando quieren exportar o importar respecto de cómo se clasifica un producto, cómo se valora un producto, si cumple o no con las normas de origen que le permiten acceder a una preferencia entre otras materias, y después una segunda sección que tiene que ver con cooperación aduanera propiamente tal, que tal vez es más tradicional, que son normas que están orientadas a las conversaciones, que deben, o las tándares de transparencia y de diálogo, en un fondo, que debe haber entre las autoridades aduaneras de las partes para intercambiar información, trabajar en forma conjunta, eventualmente en la prevención de delitos o fraudes aduaneros, y también para trabajar de manera más eficiente para, en un fondo, que los usuarios puedan operar de manera más fácil y sin, en el fondo, previniendo siempre cualquier tipo de fraude o comercio ilícito. En la lámina siguiente están presentadas, acá, cómo se estructura el capítulo de facilitación de comercio, como les comenté, la primera sección tiene su referente en un acuerdo más amplio al alero de la ONC, en la sección de facilitación de comercio propiamente tal, hay una segunda sección que está dirigida o que le compete directamente a las autoridades aduaneras de las partes y que tiene distintas disposiciones respecto de cómo van a comunicarse, cómo van a dialogar para efectos de facilitar el comercio, pero para también facilitar las labores propias de la fiscalización y revisión del cumplimiento de las normas de las legislaciones de las partes, y una tercera sección, que son dos anexos a los que me voy a referir al final, que tienen que ver con los mecanismos de operador económico autorizado, es el anexo 5.8 del protocolo del acuerdo marco y la ventanilla única de comercio anterior, que es el anexo 5.9. Son anexos que están vinculados a compromisos específicos de la sección A y que en el fondo establecieron los compromisos respecto de cómo iban a trabajar los países desde que entró en vigor este acuerdo, entró en vigor, recordemos, en mayo del 2016, para avanzar en la implementación efectiva de la, por una parte, interoperabilidad de las ventanillas únicas de cada uno de los países y, por otra parte, en la suscripción de un acuerdo de reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados de manera que pudieran, los beneficios que otorga un país puedan ser también, o abrirse, en el fondo, a los operadores económicos autorizados de otros países de la alianza. Las normas, como les comento, de la sección A, todas ellas, en el fondo, benefician o van en beneficio de los operadores comerciales, pero específicamente yo quisiera destacar que, por ejemplo, en el caso del operador económico autorizado de la ventanilla única de comercio exterior y de las resoluciones anticipadas, se refiere a mecanismos específicos respecto de los cuales creemos vale la pena conocer porque son instrumentos que se ponen a disposición del operador comercial, del exportador, del importador para facilitar el comercio exterior y la utilización tanto del protocolo como del comercio bilateral entre los países de la alianza. En el caso de las resoluciones anticipadas, como les comenté, se trata en el fondo de mecanismos de los cuales las aduanas disponen que le entregan certeza al exportador y al importador respecto de, por ejemplo, con qué códigos exportos importa la mercancía, si esa mercancía, de qué manera puede o no acogerse a la preferencia de la anzalaria si cumple o no una regla de origen, cuál va a ser la metodología o cómo se va a determinar el valor en aduana. Cada país de la alianza del Pacífico tiene que cumplir con los compromisos que están estipulados en el protocolo, que son los estándares mínimos respecto de este instrumento y eso está publicado también en la página de la alianza del Pacífico. Las otras obligaciones de la sección A de facilitación de comercio son instrumentos que efectivamente benefician a los operadores comerciales porque establecen ciertos principios o estándares mínimos. Por ejemplo, publicación de que todas las normas, las leyes, los reglamentos, las regulaciones deben estar publicadas en internet a disposición del público y se llama también a que en lo posible hayan ciertos mecanismos de notificación previa, o sea, que haya oportunidad de conocer antes de que entre en vigor una nueva ley o reglamento que aplique sobre la importación, exportación, no transito de las mercancías y eventualmente también se establece el acuerdo que idealmente en el fondo haya también un proceso de interacción o consulta con los operadores comerciales respecto de esas leyes. En materia de despacho de mercancía, lo que el acuerdo promueve es que haya también procedimientos expeditos, procedimientos transparentes, de aplicación uniforme, que haya ciertos marcos en tiempo, que en fondo el despacho de la mercancía tome exclusivamente el tiempo que se requiere y no se haya, estaría prolongada de los productos en el fondo en los puntos de ingreso o salida del país, que haya mecanismos de cálculo de los derechos o pagos que hay que hacer de manera anticipada para que eso no sea un obstáculo para el despacho eficiente. Las normas de automatización refieren al uso de tecnologías de información en toda la serie de procedimientos que requieren una operación de importación-exportación, incluido, por ejemplo, en los mecanismos que hay para evaluar el riesgo de las mercancías. Los disposiciones también de envíos de entrega rápida también son muy importantes, en particular, se han hecho muy relevantes en el periodo más reciente por el incremento explosivo del comercio electrónico en todo el mundo. En el fondo, el comercio electrónico con la pandemia que ya venía aumentando de manera significativa en los últimos años con la pandemia en 2020 y 2021 en todos los países se multiplicó varias veces, transformándose en una herramienta principal en el fondo para el intercambio de mercancías y transfronterizo. las obligaciones y los compromisos de envíos de entrega rápida lo que buscan en el fondo es disponer que los países tengan canales, procedimientos simplificados, canales específicos para los envíos de entrega rápida que sean más simples, que sean más expeditos, que haya también, se establezcan ciertos umbrales, cada país establece su propio umbral para el no pago de derechos, por ejemplo, conforme a las normas de cada país. En ventanillas únicas de comercio exterior los países se comprometen a fomentar y promover el uso de las ventanillas únicas, el rango de operaciones que las ventanillas únicas proveen a los operadores comerciales, pero además a trabajar en la interoperabilidad, o sea, que las ventanillas únicas estén conectadas y sean capaces de intercambiar determinados documentos. Sobre eso me voy a referir en un momento más. Respecto de las normas de revisión e impugnaciones, refiere básicamente al derecho que todo operador comercial tiene a solicitar que se revise una decisión o una resolución que lo afecte por una autoridad administrativa distinta a aquella que fue la que emitió la decisión originalmente y también por una autoridad distinta ya en el campo jurisdiccional, una revisión judicial de aquella decisión, un derecho que tiene todo operador comercial cuando hay una resolución de la autoridad que lo afecte. En materia de sanciones se establece que debe haber en el fondo un esquema de sanciones cuando se infringen las normas aduaneras que establece cada uno de los países en el marco de su legislación y de su procedimiento. Y de las resoluciones anticipadas ya me referí. Entonces, básicamente esta sección inspirada en normas multilaterales tiene dos tipos de compromisos. Aquellos que proveen transparencia, que proveen estándares mínimos de fair play en el fondo para los operadores comerciales respecto del cual todos quienes operen con el protocolo del acuerdo marco o que intercambien mercancía en el marco del protocolo del acuerdo marco o incluso fuera de él pero que sean mercancías de los países de la Alianza del Pacífico se benefician. Y dentro de estas disposiciones también hay mecanismos específicos que están a disposición de exportadores e importadores y que son herramientas prácticas que les permiten en el fondo poder efectivamente materializar exportaciones o importaciones con países de la Alianza. En esa categoría yo hablaría por ejemplo de las resoluciones anticipadas que son un mecanismo que les permite al operador comercial conocer exactamente cómo o cuál es la preferencia ancillaria cuál es la norma de origen que se tiene que cumplir para obtener esa preferencia en el primer taller se habló en el fondo de que en el marco del protocolo las preferencias ancillarias son iguales o superiores a las que hay en los acuerdos bilaterales previos al protocolo de la Alianza del Pacífico cómo verificar eso la resolución anticipada es un instrumento que permite hacerlo en la segunda en el capítulo de la o en el taller de la semana pasada también les relataron cuáles son cómo funcionan las normas de origen y los procedimientos asociados al origen si hay dudas prácticas respecto de cómo aplica eso a un producto específico porque hay un proyecto para materializar una exportación o importación la resolución anticipada es un instrumento que se puede recurrir en cada país para efectivamente comprobar cuándo un producto cumple efectivamente origen para tener la certeza antes de materializar esa exportación o esa importación por eso es un instrumento que ya más que proveer o sea desde luego provee un estándar mínimo pero además de proveer un estándar mínimo es una herramienta concreta que permite en el fondo utilizar la preferencia arancelaria y la regla de origen que está en el fondo contenida en el protocolo de la Alianza del Pacífico en el caso de las ventanillas únicas de comercio exterior que es lo que vamos a ver a continuación y del operador económico autorizado son otras dos herramientas a las que también están a disposición de los operadores comerciales para facilitar sus operaciones cuando usan en el fondo el protocolo se pongo la lámina siguiente esto es como una lámina que resume en el fondo cuál es el propósito de toda la sección A la sección B y de los anexos del capítulo de la Alianza del Pacífico las normas lo que buscan es actuar de forma más rápida y informada en las investigaciones de infracciones aduaneras cuando se establecen o a través del establecimiento de compromisos de intercambio de información esto tiene que ver directamente con la cooperación aduanera en su conjunto todas las normas lo que buscan es agilizar el despacho de las mercancías siempre hay la referencia a los estándares internacionales en particular a los que disponen la organización mundial de aduanas tanto en las normas de automatización como en las normas los estándares que se cumplen en el marco de OEA o los que se deben cumplir en el marco de ventanillas únicas eh eh si bien en el fondo se basa en normas internacionales previas en el fondo lo que se buscó fue aumentar eh aumentar el estándar en el fondo hacer una hacer obligaciones que permitan simplificar de manera más efectiva la cooperación para los operadores comerciales eh están nuevamente los programas OEA y o sea el programa OEA con el con el acuerdo de reconocimiento mutuo que hoy día ya está eh funcionando eh está beneficiando a los operadores de 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 los de los de los países que son miembros del alianza del pacífico y la ventanilla única respecto de la cual yo creo que está aquí ah perdón antes que la ventanilla única eh esta lámina es bueno para comentarles que eh el protocolo tiene entre sus normas eh la instalación de un de un comité eh en el título de la lámina bueno dice comité de facilitación de comercio es también el de cooperación aduanera y además en el protocolo mismo lo que está la institucionalidad está junto con el comité de reglas de origen y procedimientos socios de origen que es el capítulo inmediatamente anterior al capítulo 4 cómo opera en la práctica el comité de reglas de origen procedimientos relacionados al origen facilitación de comercio y cooperación aduanera eh operan en función de las materias que tengan que que tengan que tratar si ustedes ingresan al link que está al centro de la lámina de la página web de la alianza del pacífico eh los equipos que trabajan en particular en las normas de facilitación de comercio y cooperación aduanera eh tienen la información relativa de este comité en particular en ese en ese link web que dado que las normas tienen una naturaleza un poco distinta de las reglas de origen y procedimientos asociados al origen que fue lo que vieron en el taller de la semana de la semana pasada en esta en este link que van a encontrar van a encontrar eh infografías información reducida y de fácil acceso para eh un poco tener información de lo que hemos visto en esta presentación para conocer qué es el acuerdo de facilitación de comercio eh de la OMC y por qué es importante porque lo que está en el protocolo tiene como base o como referente las normas del aporte de facilitación de comercio de la OMC tiene infografías también que eh entregan información a los usuarios respecto de los comités nacionales de facilitación de comercio los comités nacionales de facilitación de comercio son comités que existen en cada uno de los países miembros de la alianza del pacífico porque es una obligación de los países en el marco de la OFC de la OMC tener una estructura una organización que de alguna manera coordine eh a los organismos a los servicios públicos las agencias a los gremios privados respecto de la implementación de las disposiciones de facilitación de comercio eh está vinculado con el protocolo si bien fuera el protocolo y por eso el comité eh de facilitación de comercio de la alianza del pacífico tiene esta infografía esta información para que los operadores comerciales conozcan en el fondo cómo está compuesto en Chile cómo está compuesto en México cómo está compuesto en Perú y en Colombia eh qué tipo de eh de de quiénes lo integran eh qué tipo de decisiones adoptan y cómo en el fondo vincularse con ellos para efectos en el fondo de resolver dudas respecto de la implementación de compromisos de facilitación de comercio dentro de la información que también podrán encontrar en la página web de la alianza en el comité de facilitación de comercio está sobre envíos de entrega rápida que es lo que les mencionaba y está muy vinculado al comercio electrónico y a la explosión del comercio electrónico y les entrega información para cada uno de los países de la alianza dónde pueden encontrar cuál es la normativa aplicable eh cuáles son los procedimientos que como establece el protocolo deben ser simplificados deben ser distintos del proceso normal de una operación de exportación e importación para envíos que son que tienen esta característica de entrega rápida entonces para aquellos que operen por e-commerce es importante en el fondo estar al tanto de esta información y también hay una infografía respecto de resoluciones anticipadas que tiene también el link tanto a la norma como a los procedimientos en cada uno de los países de alianza del pacífico eh donde se puede ver a quién se le hace qué tipo de consultas en el fondo para tener certeza de clasificación valoración reglas de origen y otras eh disposiciones que puedan estar eh a disposición en cada uno de los países para en fondo tener la certeza antes de realizar una operación comercial que se cumple con las obligaciones para obtener el beneficio arancelario esa es la importancia en el fondo de registrar esta página web y de revisar la información que está esta página web también tiene eh información específica sobre las ventanillas únicas de comercio exterior y en qué está trabajando ese eh grupo específico en particular y también información sobre los operadores económicos autorizados cuáles son las normas en cada parte y en qué consiste el acuerdo de reconocimiento mutuo que está en vigor también incluye esa página los mandatos este comité eh un comité que funciona en siguiendo los eh mandatos que están eh que que vienen de los niveles superiores de decisión de la alianza del pacífico y que siempre el propósito de los mandatos es un poco trabajar en aquellas medidas de facilitación de comercio que las partes las cuatro partes identifican como importantes desarrollar de manera vinculada y coordinada entre los cuatro países miembros a continuación está la información específica de las ventanillas únicas como les comenté en el acuerdo en el protocolo lo que se establece es que eh cada país de manera individual en el fondo va a fortalecer eh sus eh propios sistemas de ventanilla única que son en el fondo eh las instituciones que disponen o donde están alejados los puntos de entrada de salida y entrada de información para las operaciones de comercio exterior está la ventanilla la BUSEM en México el sistema CICEC en Chile que es la ventanilla única chilena la 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 BUSEM en Colombia y BUSEM también en Perú en en el sitio web que está la lámina anterior ustedes pueden encontrar eh información sobre cada una de esas ventanillas únicas cada ventanilla única de cada país desde Alianza está eh desarrollada implementada para eh conectar a las instituciones internas de cada país que tienen que ver con las operaciones de exportación e importación eh y por ello tienen características muy distintas porque los organismos que intervienen en los procesos de importación y exportación son diferentes en los países de la Alianza por eso hay eh información precisa en la página web de la Alianza del Pacífico sobre cuáles son los organismos cuáles son los procedimientos que están incorporados en la ventanilla única de cada país de la Alianza entonces hay 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 países de Alianza que han eh que tienen un desarrollo mayor en las ventanillas únicas y por lo tanto tienen mayor cantidad de servicios públicos eh o ministerios incorporados en sus ventanillas únicas y hay otros que tienen menos dependiendo del desarrollo de la Alianza el compromiso conjunto es ir avanzando a la incorporación de lo posible todos los trámites de exportación e importación a través de ventanillas únicas y el segundo compromiso que se construye a partir de ese inicial es que las ventanillas únicas conversen o sea se vinculen o interoperen en la palabra técnica y se genere interoperabilidad para que los requisitos que son obligatorios en dos o más países en el fondo puedan cumplirse a través de la interoperación de esa ventanilla el anexo específico que incorporó el protocolo estableció un calendario de trabajo y estableció ciertos documentos que un proyecto de trabajo incorporaba ciertos documentos a ir incorporando progresivamente a la interoperación partiendo desde el certificado fitosanitario que está ya completamente implementado entre los países de la Alianza la solicitud de certificados fitosanitarios y el intercambio de certificados fitosanitarios hoy día se realiza a través de las ventanillas únicas de los países de la Alianza o sea las ventanas están abiertas para hacerla por esa vía ahorrando costos y ahorrando tiempo para los operadores comerciales también está implementado el certificado de origen que acredita el origen del producto para efectos de obtener la preferencia arancelaria vía las ventanillas únicas hay una infografía especial que les invitamos a leer en la página de Alianza respecto a la incorporación del certificado de origen este documento es muy importante porque solo se puede acceder a este certificado de origen electrónico que elimina el papel es un XML no es un formato papel probablemente tal si se acude a la preferencia del protocolo de la Alianza del Pacífico en el primer taller en el caso de acceso como mencioné recién les contamos ya de que las preferencias del protocolo son iguales o superiores en las preferencias de cualquier bilateral y por lo tanto en el fondo hay una ventaja en la utilización del protocolo esta interoperación de las ventanillas únicas respecto de este documento particular que es el certificado de origen digital es una ventaja adicional porque lo que permite en el fondo es evitar la emisión de un papel la firma autógrafa y el envío vía courier por ejemplo está habilitado ya el mecanismo para hacerlo a través de la web de la ventanilla única del país de la alianza respectivo ingresar los datos y que esos datos por vía remota vayan inmediatamente a la ventanilla única de la contraparte y a través de esa ventanilla única la administración aduanera que tiene que recibirlo en el fondo y chequearlo entonces es más seguro es más rápido tiene menos costo hay menos posibilidades de tener inconvenientes respecto de la certificación de origen en particular el certificado de origen este beneficio o esta oportunidad de hacerla operar en el fondo con un mecanismo instantáneo de intercambio de certificado está asociado directamente a la preferencia arancelaria del protocolo de la alianza del pacífico y también a las disposiciones de origen y de procedimientos asociados de origen que fueran las que se relataron en la sesión de la semana de la semana pasada donde encontrar información respecto de las ventanillas únicas de cada país de alianza está eso también en la página de alianza en el caso de la UCE mexicana en la UCEM en el caso de Colombia en la UCE están los logos de cada una en el caso de Chile en CISEX Chile que es la ventanilla única chilena a través de esas de esas páginas web ustedes pueden ver en el fondo bueno a dónde se puede tanto disponer del certificado fitosanitario electrónico cuando se trata de un producto de origen agrícola donde se puede disponer del certificado de origen digital actualmente las ventanillas únicas están trabajando en la incorporación del certificado zoosanitario o sea certificado para productos pecuarios y están trabajando también en intercambio de los datos de las declaraciones aduaneras que va a tener también beneficios para las aduanas respecto de tener información que les permita el procesamiento más rápido de las importaciones y de las exportaciones al tener directamente desde la aduana y en línea la información de estas declaraciones esos son trabajos en curso este es un programa de trabajo que se va implementando en etapa en la medida de que las conexiones internas de los países permitan en el fondo intercambiar conectarse respecto de más documentos requisitos de importación e exportación y a continuación la otra herramienta específica del protocolo de alianza del pacífico refiere a los programas de operador económico autorizado los operadores o económicos autorizados son programas de las aduanas de los países en este caso de los países de alianza del pacífico que lo que permiten en el fondo es acreditar a determinados operadores comerciales en función de que garantizan ciertos niveles de seguridad en su conducta en su conducta en su respecto de las operaciones de comercio anterior o sea tienen que cumplir ciertos requisitos y demostrar en el fondo que dan ciertas garantías respecto de las obligaciones aduaneras y tributarias en particular y después de un proceso de revisión de sus antecedentes la aduana las aduanas de los países lo que hacen en el fondo es darle una acreditación que puede ser por un plazo determinado sujeto a una renovación o que puede ser por un plazo indefinido se lo determina cada país entonces una vez que cumplen ese proceso se acreditan y acceden a ciertos beneficios en el protocolo de la Alianza del Pacífico el compromiso es en el fondo fomentar alentar desarrollar programas los programas OEA de cada país de manera que haya más operadores comerciales acreditados o sea que sean capaces de cumplir con ciertos estándares y por lo tanto sean acreditados y en la medida que estén acreditados puedan ser sujetos de ciertas ventajas o beneficios por parte de las aduanas están desde procedimientos más expeditos menos menos revisiones tener acceso a sistemas de consulta rápida respecto de sus operaciones por ejemplo el programa OEA en particular el desarrollo de los programas OEA y después de un acuerdo de reconocimiento mutuo el trabajo se ha hecho con la colaboración y con el apoyo del BID el propósito el primer propósito es fortalecer desde luego los OEA de cada uno de los países cada país desarrolla su propia institucionalidad sobre la base de un esquema de principios generales pero básicamente apuntando a que los beneficios siempre sean facilitar el comercio y por lo tanto hay un incentivo para tener la acreditación OEA y después al igual que en el programa Duce la segunda parte en el fondo es lograr que estos programas OEA conversen o se relacionen entre sí esto es que los beneficios que concede la OEA de una parte se hagan extensivos a los operadores comerciales acreditados como OEA en la otra parte eso es un acuerdo de reconocimiento mutuo bueno en esta lámina está en esta lámina está la información que también está contenida en la página de la Alianza del Pacífico en la infografía respectiva cada país de la Alianza del Pacífico tiene su propio programa OEA donde establece cuáles son los requisitos para lograr esa acreditación los plazos de vigencia que esa acreditación tiene por ejemplo en el caso de Chile son dos años y eso se puede ir prorrogando hay otros que son indefinidos y también establece cuáles son los beneficios por ejemplo en el programa OEA de Chile los beneficios son por ejemplo procedimientos más expeditos de aforo o en exámenes físicos y documentales o sea una especie de canal verde para quienes tienen la acreditación OEA que reporta procedimientos que son de menos tiempo y de costo que para un operador que no cuenta con la acreditación inspecciones preferentes uso prioritario de tecnologías no intrusivas por ejemplo para fiscalización en el caso de los operadores OEA también pueden eximirse de la presentación de la prueba de origen y también en el caso de Chile hay otro beneficio que tiene que ver con el procedimiento de solicitud de resoluciones anticipadas hay un hay un hay un procedimiento más expedito para la solicitud de resoluciones anticipadas en Chile para quienes estén acreditados OEA o sea además de tener el mecanismo de resolución anticipada que cumple con los estándares del protocolo si eres OEA tienes en el fondo un procedimiento que es más expedito y el paso siguiente los beneficios pueden diferir en cada uno de los países para verificar cuáles son los beneficios específicos y cuáles son los requisitos hay que ir a la información de cada uno de los países pero básicamente el compromiso es tener un estándar mínimo de en general procedimientos más expeditos para efectos de importar o exportar o sea menos tiempo tener claridad respecto de los procedimientos oportunidades de consulta eventualmente menos inspecciones de alguna manera en el fondo no tener que cumplir con todas las exigencias de cualquier operador que no da la certeza que un operador económico autorizado da y finalmente el acuerdo de reconocimiento mutuo que es lo que se construye se construyó en un proceso más largo de conversación entre los países de la alianza del pacífico lo que buscan en el fondo que los programas OEA que benefician que ya benefician a los operadores de cada país respecto de las sus operaciones que hacen de importación a importación en sus países pero que además puedan obtener beneficios cuando operan con el otro país o sea la idea del acuerdo de reconocimiento mutuo es que se reconozca la calidad de operador económico autorizado por ejemplo en Chile de un operador colombiano y se le concedan los beneficios que el sistema provee en el fondo a quienes tienen la acreditación los pueda obtener acá en el fondo en Chile este proceso de llegar a la suscripción de este acuerdo fue bastante largo siguiendo en el fondo los pasos que estableció en términos de marco el anexo 5.9 del protocolo de la alianza del pacífico ya a contar de mediados del 2018 el acuerdo de reconocimiento mutuo entró en vigor propiamente tal siguiendo por supuesto estándares internacionales el ARM de la alianza del pacífico tiene la tiene la la virtud es el primer acuerdo de reconocimiento mutuo en el mundo en el fondo ya formalmente implementado después de la ARM de la alianza del pacífico se ha seguido trabajando en otros en otros acuerdos de ARM que permitan vincular los programas de distintos países pero el ARM es el primero de su tipo o sea que involucra varios países en multilateral o plurilateral a nivel mundial de acuerdo a las estadísticas al menos las estadísticas en Chile todavía la utilización del ARM providamente tal con países de la alianza relativamente baja pero la idea en el fondo es que cada vez más operadores que están reconocidos o acreditados en países de alianza conozcan los beneficios de Chile y al revés las empresas que están acreditadas en Chile conozcan los beneficios de los OEA de los otros países para en fondo hacer uso de ellos efectivamente cuando en el fondo exportan o importan a países de alianza del pacífico la información de los OEA como son los mecanismos internos de cada país básicamente los procedimientos que hay que cumplir para acreditarse y los beneficios que se conceden están en la página que les indiqué de la alianza del pacífico y están los links en el fondo con las postulaciones que deben realizar esa yo diría que es la última lámina de mi presentación sí muchas gracias por su atención nuevamente bueno quiero reiterar que en la página que está abajo alianza del pacífico NET está explicado el contenido en facilización de comercio y cooperación aduanera desde las bases desde el origen desde lo que es la facilitación de comercio en el seno de la OMC las normas del capítulo la sección A que es básicamente la que está orientada al operador comercial y los instrumentos ya más específicos que son de especial interés en particular el programa OEA la interoperabilidad de las buses y los certificados que ya están disponibles para operar las resoluciones anticipadas y también mencioné las disposiciones que cada país tiene en vigor para efectos de los envíos de entrega rápida para descubrir eso es mi presentación muchas gracias por su atención muchas gracias Andrea creo que fue muy interesante todo lo que nos platicaste y efectivamente pues el tema de facilitación y comercio y cooperación aduanera es demasiado amplio nos permite avanzar en muchas cosas tenemos algunos grupos técnicos que avanzan en ese sentido pero ahora me gustaría darle la palabra a Carolina que ella nos va a hablar del capítulo de obstáculos técnicos al comercio que también tiene pues un un comité que avanza en muchas actividades y que no solamente está lo que está ya dentro del propio protocolo comercial sino que hay actividades que se van haciendo día con día y que permiten seguir facilitando este comercio que tenemos en Alianza bienvenida Carolina adelante muchas gracias muy buenos días muy buenas tardes por acá a todos y a todas voy a partir compartiendo la presentación ahí sí la pueden ver ok si tal como dijo Selen voy a hablar sobre los obstáculos técnicos al comercio que un capítulo bastante que diría yo significativo dentro del mundo de las barreras no arancelares al comercio y tal como pueden ver ustedes en pantalla la presentación parte también de nuestro protocolo comercial de la Alianza del Pacífico específicamente me refiero al capítulo 7 de obstáculos técnicos al comercio y ya el cual hemos trabajado arduamente como comité OTC en estos últimos años un poco quizás contar el contexto de lo que ha sido lo que es el objetivo del acuerdo obstáculos técnicos al comercio que su sigla en español es OTC en general uno con este acuerdo poder lograr tal como lo estipula además el acuerdo obstáculos técnicos del comercio de la Organización Mundial del Comercio es poder lograr un equilibrio entre la liberalización del comercio y el derecho a regular ¿ya? porque ¿cuál es la idea? o sea los reglamentos existen los reglamentos técnicos que el ámbito de aplicación de este capítulo corresponde a reglamentos técnicos de productos que son especificaciones técnicas que deben cumplir los productos para poder ser comercializados en cada uno de nuestros territorios los procedimientos de evaluación de la conformidad nombre bastante técnico pero son procedimientos bastante comunes en la práctica y que tienen que enfrentar nuestros exportadores en el día a día que son todas estas especificaciones que los reguladores que nuestras agencias nuestras agencias sanitarias los distintos reguladores establecen como obligatorio que deben cumplir para ser comercializados estos productos ¿ya? la OMS y por supuesto nuestro capítulo de OTC establece como base que la autonomía en que los países puedan elaborar reglamentos y procedimientos de evaluación de la conformidad por supuesto para cumplir objetivos de política pública objetivos legítimos como dice el acuerdo del cuidado de la salud de las personas del cuidado del medio ambiente de poder proveer información a los consumidores etcétera está previamente definido pero lo que sí tenemos que evitar y tratar de lograr un equilibrio gracias a estas obligaciones que tenemos dispuestas en este acuerdo es que estos obstáculos sean necesarios pero no innecesarios y ahí está como la discusión y el dilema que siempre enfrentamos el día a día siempre yo recuerdo las conversaciones continuas que tenemos con nuestra agencia sanitaria y a mis colegas de los otros países también les debe pasar a mí me dicen el MinSAL por ejemplo de Chile nosotros no estamos un obstáculo técnico al comercio yo le digo no necesariamente tiene que ser un obstáculo técnico al comercio o sea lo importante es que esas regulaciones se elaboren de manera adecuada y que cumplan con ciertos requisitos ciertas disposiciones que permita a los exportadores tener esa información transparente que considere distintas opciones que haya una evaluación previa del impacto que puede producir este reglamento entre otros aspectos bueno los beneficios de poder contar un capítulo de obstáculos técnicos al comercio que como les digo la base nuestra es basada en la organización mundial del comercio en el acuerdo OTC de la OMS los beneficios son la eliminación de estos obstáculos innecesarios al comercio la mejora de la transparencia la promoción de mayor cooperación regulatoria la promoción de buenas prácticas regulatorias en relación a las normas los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad la transparencia yo diría que es un aspecto importante y clave en este capítulo y en la práctica es muy importante para nuestros exportadores saber con anticipación cuando un país está pensando o modificando un reglamento que le va a impactar el comercio de sus productos tener mayor cooperación regulatoria y este issue o este aspecto creo que ha sido relevante en el trabajo de nuestro comité de obstáculos técnicos del comercio de la alianza del pacífico promover mayor cooperación regulatoria la cooperación regulatoria internacional tal como lo tal como se discute en organismos multilaterales como la organización mundial del comercio como la OCDE ha permitido reducir claramente los costos del comercio facilitarlo y promueve una implementación mucho más efectiva del acuerdo OTC y aquí donde nos hemos basado ha sido nuestra base fundamental del trabajo del comité OTC y por supuesto promover buenas prácticas regulatorias en relación a lo que es normas reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad las buenas prácticas también es un aspecto importante en que los países vamos avanzando a ser más transparentes a tener mayor participación de los distintos actores de los regulados en el proceso de elaboración de estos reglamentos hacer evaluación de impacto regulatorio ex antes ex pos hacer de tomar todas estas consideraciones para evitar justamente en la práctica este reglamento no se transforma en obstáculos innecesarios al comercio tal como el equilibrio que en el fondo queremos lograr en la implementación de este capítulo bueno en el caso de Alianza del Pacífico en principio cuando se se firmó este protocolo y se hizo efectivo este capítulo se creó un subgrupo de obstáculos técnicos del comercio que actualmente es el comité de obstáculos técnicos del comercio ya y principalmente nuestra labor y nuestro trabajo está orientado en lo que es la cooperación regulatoria en negociar distintos capítulos distintos acuerdos anexos como lo hemos llamado de cooperación regulatoria ya esa es como la idea y el fundamento y aquí quiero contarles un poco cómo partió este trabajo y la importancia de poder tener estos capítulos ya primero cuando lo que primero se acordó antes de negociar estos capítulos perdón estos anexos o acuerdos de cooperación regulatoria como los quisieran como los quieran llamar acordamos como comité una ruta crítica de cooperación regulatoria ya la idea es tener que esta ruta crítica es tener como una base con las distintas etapas y los distintos procesos que deben pasar antes de nosotros decidir como comité qué anexo o qué capítulo vamos a negociar no es una decisión a tontas y a locas en el fondo tienen que haber ciertos criterios detrás definidos previamente para tomar la decisión de decidir ok negociamos este o negociamos este otro en base por supuesto a los que a los regulados en este caso la industria de la alianza el pacífico nos plantea como interés de negociar entonces hay son distintos aspectos que se discuten hay consultas internas presentación de propuestas elección de propuestas un plan de trabajo revisión de los avances etc es como la base de nuestro trabajo para poder trabajar estos distintos anexos y capítulos o acuerdos de cooperación regulatoria y aquí pueden ver en pantalla los los distintos anexos que hemos negociado comenzamos el primero fue un acuerdo interinstitucional de cooperación de farmacéuticos que fue un acuerdo entre agencias sanitaria posteriormente negociamos el anexo de eliminación de obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos después trabajamos en la implementación del anexo de productos cosméticos a través de un apéndice que hubo que hacer mucho trabajo a posteriori de ese anexo después vimos el anexo de productos de aseo perdón fue antes de dispositivos médicos y después posteriormente el último que trabajamos fue el que negociamos fue el de productos de aseo domésticos pero antes de ir un poco al detalle de cada uno y contarnos realmente los beneficios que nosotros vemos de la implementación de estos anexos quieren señalar que aquí el trabajo con la industria igual ha sido muy relevante que mejor para nosotros saber lo que la industria nos propone donde ellos visualizan o ven qué barreras regulatorias enfrentan en el momento de que cuando ellos exportan donde ven las diferencias que son significativas y que nosotros podríamos tratar de acordar o de armonizar tal como dice la cooperación regulatoria armonizar nuestras regulaciones en aras de facilitar el comercio y un poco alivianarnos de esta carga que realmente puede ser excesiva o puede ser un obstáculo innecesario al comercio entonces nosotros partimos de las propuestas presentadas que nos presentó la industria y lo más interesante es la industria de los cuatro países aquí no fue una propuesta de una industria de un país específico fue una industria de los cuatro países a través del CEAP nos hizo distintas propuestas que nosotros evaluamos como comité con el objetivo de lograr un acuerdo y en estos acuerdos como bien saben no hemos estado solos hemos trabajado en conjunto con nuestras agencias regulatorias con nuestras agencias sanitarias preferentemente sanitarias ya que todos todos los anexos que fueron acordados son netamente del ámbito sanitario o sea hemos estado con nuestros ministerios de salud en el caso de Chile con el instituto de salud pública y todas las agencias similes que existen tanto en Colombia tanto en Perú como en México porque ojo en este proceso no es solamente negociar también hay un aspecto importante que lo considera la cooperación regulatoria que es la creación de confianza entre las agencias eso es algo muy importante cuando se trabaja en este tipo de acuerdos la creación de confianza entre las agencias no es fácil de lograr y yo creo que esto ha sido un punto de partida importante de que las agencias bueno primero han logrado entender que es importante la cooperación regulatoria que el tema comercial también es importante no solamente el tema sanitario y que es importante también tener ellos una red de trabajo con sus similes de los otros países para poder lograr estos acuerdos y así todos nos beneficiamos de alguna manera bueno quería contarles que el primer uno de los primeros acuerdos que logramos que ha sido también muy importante la implementación es el acuerdo interinstitucional de cooperación de autoridades sanitarias de los países de la alianza del pacífico en materia de productos farmacéuticos estos fueron los primeros acuerdos que trabajamos en su oportunidad esto se acordó de la cumbre de Cali en mayo del 2003 y aquí los aspectos importantes de este acuerdo es agilizar el otorgamiento de los registros sanitarios de farmacéuticos y como bases o como yo diría como criterio o como lo que solicitamos o sí como criterio mínimo es que la agencia tenía que ser AR nivel 4 que es un criterio importante que nuestras agencias más bien operativas deben tener como base y como requisito que nos dé confianza para poder acceder a este acuerdo ya que en este momento de los cuatro países tres son los países que cumplen con esta obligación ya esperemos que Perú después posteriormente se pueda integrar a este acuerdo y que trae beneficios importantes aquí yo quiero en conversaciones que hemos tenido con nuestras industrias y otras industrias se han logrado ya resultados importantes de este acuerdo hemos sabido por ejemplo el hecho de obtener reconocimientos de buenas prácticas de manufactura de un país de verdad te facilita enormemente el comercio y evita que tu agencia vaya a inspeccionar la planta en origen para corroborar ciertos aspectos técnicos que corresponden a las buenas prácticas de manufactura y eso los exportadores de farmacéuticos lo conocen bastante bien saben que es un tema bastante engorroso que es bastante puede ser incluso muy obstaculizado en temas en términos de tiempo de dinero etcétera y ya tenemos casos prácticos de laboratorios que han alcanzado esos acuerdos yo creo que ahí hay ejemplos importantes de facilitación de comercio por lo menos en esta área obviamente tenemos que seguir avanzando farmacéutico no es el único tema las buenas prácticas de manufactura hay otros aspectos que tenemos que seguir avanzando en eliminar otras barreras importantes que ocurren en este sector bueno aquí un poco más el detalle que ya les había contado de cuáles han sido los actores relevantes en este acuerdo y por supuesto se destaca cómo ha sido el trabajo conjunto con el sector privado a través del cuarto adjunto cierto de lo que ha sido los procesos de las negociaciones de estos distintos acuerdos y claramente esos son los cuatro aspectos importantes que contiene en este caso el acuerdo de farmacéuticos facilitar el proceso de registro sanitario certificación de buenas prácticas de manufactura privilegiar perdón en intercambio de información y por supuesto que sean el criterio que sean autoridades reguladoras nacionales de referencia regional ese es como el criterio base el siguiente el siguiente anexo acuerdo que en su momento también ya lleva bastante tiempo de negociado corresponde al anexo al anexo de productos cosméticos conocido como el anexo que la eliminación de obstáculos técnicos del comercio de productos cosméticos aquí logramos importantes acuerdos en materia de obstáculos técnicos del comercio en materia de poder facilitar y armonizar nuestras regulaciones técnicas asociadas a estos productos armonizamos la definición de productos cosméticos definimos cierto estándar en materia de vigilancia en el mercado la eliminación del certificado de libre venta armonizamos el sistema de revisión de ingredientes armonizamos el etiquetado de productos cosméticos y armonizamos los requisitos de buenas prácticas de manufactura esto por supuesto y tal como lo dije inicialmente se basó en una propuesta que presentó la industria la industria de los cuatro países en materia de cosméticos yo diría que fue una de las negociaciones más largas que sostuvimos también hay que entender que no tenemos somos países que en general no tenemos mucha experiencia hacia atrás de este tipo de acuerdos en general en el mundo tampoco las hay tantas experiencias por lo que yo he conocido por ejemplo en conocimiento de las actividades que se llevan a nivel de la OCDE en estas materias muchas de estas iniciativas son más bien voluntarias entre los países pero y esto es lo interesante que pasan a ser parte del protocolo y por lo tanto son vinculantes yo creo que es muy interesante saber después quizá en unos años más tener los resultados o alguna estimación cuál ha sido el beneficio concreto de este tipo de anexos posteriormente negociamos el anexo tenemos el anexo de suplementos alimenticios aquí también logramos importantes acuerdos en materia de armonización tanto la definición de suplementos alimenticios que nos deja de ser menos la definición porque ¿en qué no ocurría en la práctica? los portadores lo saben por ejemplo en Chile yo más de algún caso nos llegaba que de repente en Chile un producto X era considerado suplemento y en Perú era considerado farmacéutico y claramente esas diferencias traen problemas importantes y costos significativos para los exportadores además cumplir los requisitos de un suplemento alimenticio versus los requisitos de un producto farmacéutico estamos hablando de cosas totalmente distintas años luz de diferencia y por supuesto traía consecuencias importantes en materia de costo para nuestros exportadores así que haber logrado esta definición creo yo que es bastante relevante en materia de facilitación de comercio armonización de requisitos legales en tiempos de trámite por ejemplo para la autorización de suplementos también acordamos aspectos claves en buenas prácticas de fabricación o manufactura armonización en el contenido del certificado requerido para la autorización sanitaria de suplementos armonización en la información mínima en la etiqueta que debe contener este tipo de producto armonización en el listado de declaraciones de propiedades nutricionales y saludables de los ingredientes establecimos además un grupo de trabajo técnico que está compuesto por las agencias sanitarias de cada uno de los cuatro países más los que somos del área de comercio con el objetivo de que de trabajar algunos aspectos técnicos que requerían un trabajo de implementación un poco más significativo y principalmente lo que estamos actualmente trabajando en el procedimiento armonizado que incluye los requisitos para la evaluación de nuevas sustancias para el listado negativo y restringido de plantas extractos de plantas este tema es un tema técnico no deja de ser menor la discusión técnica que yo he sido testigo y me lo pueden corroborar mis colegas es que es bastante ardua y de verdad se valera mucho el trabajo técnico que puedan tener el trabajo técnico que hacen nuestras colegas de las agencias sanitarias y yo creo que el resultado de esto va a ser muy significativo y muy importante para nuestros exportadores posteriormente tenemos negociamos el anexo de dispositivos médicos también se conoce como el anexo de la eliminación de obstáculos técnicos al comercio de dispositivos médicos aquí armonizamos la definición de dispositivos médicos basando en el organismo internacional del IMDRF se define una clasificación según nivel de riesgo y otro aspecto técnico como la vigencia del certificado de libre venta de que los dispositivos médicos tendrán un solo registro independientemente de las plantas o países involucrados compromiso de reconocer los registros sanitarios de dispositivos médicos de bajo riesgo acuerdos en materia de etiquetado etcétera y aquí se estableció un grupo de trabajo porque uno de los aspectos que se acordó en el anexo que nos dejan de ser importantes es la armonización de los requisitos de registro sanitario para los dispositivos de bajo riesgo o sea tenemos que reconocer en este aspecto es lo que estamos trabajando actualmente hoy el grupo de trabajo ya así que esperamos que tanto el suplemento alimenticio como el dispositivo médico de lo que estamos trabajando actualmente donde tenemos varias reuniones mensuales de los cuatro países sobre este tema podamos lograr este año ya un resultado final y finalmente que de estos acuerdos y anexos totalmente implementados que eso es nuestro objetivo como comité de obstáculos técnicos al comercio y el último anexo que nos tocó ya negociar fue el de productos de aseo doméstico también conocido como desinfectantes acá también hubo acuerdos importantes en materia de armonización principalmente lo que es la definición de productos de aseo doméstico porque si tenemos diferencia importante entre los cuatro países entonces había que llegar a una definición armonizada se promueve la eliminación del registro sanitario previo a su sustitución por un esquema de notificación automática aquí claro el caso yo diría más importante fue el de Chile y por supuesto lo conozco perfectamente porque es uno de los pocos países que tiene registro sanitario para algunos de estos productos no para todos que son considerados más bien que tienen un riesgo más alto y aquí desafortunadamente no logramos la eliminación del registro pero si se logró que hay un compromiso de la autoridad sanitaria para tener un procedimiento mucho más simplificado y que no supere los 30 días hábiles que yo a mi parecer y por lo que hemos conversado con las industrias es un acuerdo o sea es un logro bastante significativo a lo que actualmente está vigente al día de hoy y bueno se armonizó también se acordó armonizar el etiquetado de estos productos reconocer ensayos y pruebas de seguridad reconocidos internacionalmente entre otros aspectos ¿ya? y quiero aquí volver a insistir que todos estos acuerdos fueron en base a las propuestas que nos presentó la industria de los cuatro países donde ellos claramente tenían identificados cuáles eran las principales barreras o la necesidad de lograr una armonización en estas materias sí yo antes de hablar de lo que queda todavía pendiente por trabajar sí quiero indicar que creo bastante importante estos acuerdos que hemos alcanzado insisto no hay tantas a nivel internacional no digamos que hay frecuentemente acuerdos de cooperación regulatoria dando vuelta por el mundo sabemos que existen pero son más bien voluntarios la OCDE por ejemplo puede con muy buen ojo estos trabajos que está haciendo la Alianza del Pacífico y quizás como trabajo futuro que yo veo es que podamos en algunos años más evaluar cuál va a ser el resultado o los beneficios que realmente estamos teniendo en este estado de acuerdo yo creo que ese tipo de evaluación va a ser interesante que podamos hacer a futuro sí estamos aún pendientes en algunos temas no solamente los temas pendientes que yo les mencioné en materia de suplemento alimenticio y en materia de productos de aseo doméstico perdón no aseo doméstico porque se quedó ejecutable disculpen de dispositivos médicos yo creo que también todavía estamos o sea no yo creo estamos aún pendientes en materia de implementación interna como países como Chile por ejemplo y otros países también de la Alianza estamos todavía trabajando en adecuar nuestras regulaciones internas a estos compromisos desafortunadamente ha tomado más tiempo de lo necesario pero sí estamos trabajando arduamente y me consta en por qué para que esto se pueda realmente hacer efectivo a la brevedad posible y así la industria pueda contar con este beneficio de estos acuerdos que hemos logrado conjuntamente entonces yo diría que eso es lo que está pendiente finalizar el trabajo de implementación de suplementos de dispositivos médicos de la implementación interna de los que estamos aún pendientes para cumplir con estos compromisos en los distintos acuerdos que hemos negociado y por la evaluación de beneficios a futuro de estos posibles beneficios que podríamos tener de estos acuerdos y yo creo que cosas que aún tenemos que seguir evaluando como comité de obstáculos técnicos en el comercio de a futuro definir nuevos sectores a negociar nuevos anexos de cooperación regulatoria hay sectores que vamos a poder y otros que no vamos a poder yo sé que la industria ya ha presentado sectores que no hemos podido concretar por distintas razones porque no solamente tenemos que evaluar en base a la ruta crítica que hemos acordado sino también tenemos que evaluar en base a lo que es factible poder hacer en las condiciones que estamos y que nuestras agencias regulatorias estén en condiciones también de negociar tenemos que cumplir con dichos factores para poder hacer cualquier tipo de acuerdos de este tipo y por supuesto si a futuro podemos ampliar todos estos trabajos con Mercosur que de alguna manera en algún momento comenzamos a hacer sería creo yo muy interesante mientras más logremos armonización a nivel regional creo que el resultado va a ser mucho más positivo y más importante para nuestros exportadores en términos de facilitar el comercio estos temas técnicos que cada vez son más complejos cada vez son más reiterativos y por supuesto con la creación y con la negociación de este tipo de acuerdos podemos lograr resultados importantes un poco para ya evitar quizás tener que sea menos dolor de cabeza en el fondo para ello y puedan realmente tener beneficios importantes al momento de exportar eso sería y muchas gracias por su atención muchas gracias Carolina en verdad creo que las dos exposiciones fueron muy buenas realmente podemos dar o constatar que los temas de la alianza del pacífico siguen avanzando y creo que estos dos capítulos son unos muy buenos ejemplos del valor agregado que tiene el protocolo comercial sobre todo la parte de facilitación de comercio y cooperación aduanera con el tema de ventanilla única con el tema también de operadora económico autorizado que han sido de los trabajos que se han avanzado el tema tan solo de tener ya una homologación entre las cuatro ventanillas únicas son muy importantes para facilitar el comercio pero también la reglamentación y la homologación que tú has señalado sobre todo en la parte de los anexos sectoriales que si bien hemos sido acompañados por la industria para poder desarrollar estas actividades son estos ejemplos de que en alianza del pacífico por medio de la cooperación podemos seguir avanzando y se puede trabajar de una mejor manera para facilitarle a todos los operadores económicos pues que puedan exportar importar incluso también a los consumidores que puedan tener más productos cada vez que vayan al supermercado y puedan decir esto viene en la alianza del pacífico pues bueno les agradezco a las dos Andrea Carolina por estar el día de hoy por estas intervenciones por las pláticas que nos dieron y pues lamentablemente el tiempo no nos da para las preguntas debido a que ya estamos un poco tarde en este seminario pero sí me gustaría invitarlos a la próxima sesión de este seminario que como saben lo estaremos llevando a cabo cada miércoles en el mismo horario nueve de la mañana tiempo de México diez de Perú y Colombia y doce de Chile aunque me parece que probablemente la próxima semana ya vamos a tener ahí un ajuste en los tiempos debido al horario de verano tanto en Chile como en México les estaremos también informando bien los horarios en nuestras redes sociales en el próximo seminario estaremos hablando de compras públicas y medidas sanitarias y fitosanitarias dos de los capítulos también del protocolo comercial así es que los esperamos la próxima semana en este seminario de cómo aprovechar este mecanismo de integración comercial en materia de bienes muchas gracias a todos y espero se encuentren muy bien hasta luego muchas gracias gracias